Hola amigos, bienvenidos, aquí estoy otra vez, después de una semana, hoy voy a enseñarles cómo hacer una milanesa empanizada a mi estilo. Aquí tengo yo este paquete de carne, aquí dice que es milanesa de pulpa negra, es carne muy suavecita, yo voy a hacer, de aquí voy a hacer para seis personas, aquí tengo mis ingredientes, como yo no encontré el pan que es para empanizar, yo voy a usar galletas, galletas saladas, yo molí ocho paquetitos de estos en la licuadora, que viene siendo esta galleta, eso va a ser para el empanizado, voy a usar tres huevos, una taza de leche, voy a usar sazonador, pimienta negra y ajo, esta es la carne, yo la voy a partir en dos pedazos, le voy a pegar un poquito con esto, para hacerla más delgadita, ahora voy a mezclar la leche y los huevos, ahora le voy a, ya tengo aquí la leche con el huevo listo, ahora le voy a echar su sazonador, un poquito de sazonador a la carne, no mucha sal, porque la galleta ya tiene sal, un poquito de pimienta, y ahora la vamos a meter aquí, a la leche con el huevo, y después posteriormente al pan y luego al sartén. un poquito de ajo también, para que agarre más sabor la carne. y ya tengo el sartén caliente, con poquito aceite nada más, como pueden ver esta carne ya está lista, es muy rápido, muy, muy fácil, muy simple, quedó bien suavecita, nosotros la podemos acompañar con lo que usted guste, ahora yo voy a cortar un pedazo para que miren lo suavecito que está esta carne, quedó bien crujiente, bien sabrosa. y bien suavecita la carne. y bien suavecita la carne. y bien suavecita la carne. con estas papas a la francesa ya están listas para acompañar mi milanesa. y bien suavecita la carne. y bien suavecita la carne, bueno amigos, muchas gracias por ver mis videos, gracias por darle like. y muchas gracias por todo, bendiciones mi esposo está probando esta rica milanesa